Buenas, soy Hugo López, profesor de Pastería y Repostería, y vamos a elaborar hoy una buttercream neutra con color rojo. Necesitamos lo siguiente, un poquito de colorante, ya sea bien en pasta como este, en polvo o líquido, que tengamos más a mano. Un poquito de leche, si puede ser desnatada, y vamos a utilizar para hacer esta receta, 325 gramos de azúcar glass, y 250 gramos de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla pomada, para esto lo que vamos a hacer, es para no mancharnos, sobre todo, utilizar un papelito de film. Lo que hacemos es, con la misma mano, la vamos ablandando. Con nuestro propio calor, va a ir muy rápido. Si no, otra manera sería dejándola durante dos horas o así, a temperatura ambiente, y tendríamos una textura de pomada. Lo hacemos con papel, de este plástico tipo film, para no manchar las manos. No directamente tenemos todas las manos llenas de mantequilla. De esta manera conseguimos tener esa textura, pero sin necesidad de que nos pongamos las manos pringadas de mantequilla. Lo que hacemos es, más o menos, ir apretando. Ya tenemos una, veis que como tenemos una textura muy blandita, vale, pues directamente vamos a meterla en un bol. La metemos aquí en este barraño de adhesión insuidable. Veis que de esta manera nos manchamos y aprovechamos totalmente toda la mantequilla. Un poquito. Después de añadirle la mantequilla, vamos a utilizar los 325 gramos de azúcar, glas, y la echamos directamente a el bol con la mantequilla. Seguidamente le ponemos un par de cucharaditas, 2-3 cucharaditas de leche semiesnatada, vale. Y si queremos utilizar algún tipo de colorante, usamos el colorante. Si tenemos colorante tipo pasta, de este formato, lo que haremos es, apretarlo un poquito, con ayuda de un cuchillo, cortamos, vale un trocito, y se lo tiramos. Si lo iniciamos con la mano, se nos va a quedar totalmente el colorante en los dedos, y vamos a mancharnos demasiado, vale. De esta manera evitamos mancharnos. Siguiente, lo que hacemos es, cogemos la batidora y ponemos, se puede decir, la velocidad lo más lento que podamos, vale. Si no, se nos va a escapar toda la harina. Y poquito a poco, vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Veis que si lo ponemos muy fuerte directamente, lo que pasaría es que nos saltaría el azúcar, etcétera. Vamos a intentar conseguir una masa totalmente uniforme y con un aspecto, vale, más o menos, si no tuviéramos directamente puesto el colorante, tiene un aspecto blanquecino. Dependiendo la cantidad que queramos de meter de colorante, podríamos meterle más o menos, siempre ya a última hora. Lo que haremos es poquito a poco y subiendo, vale, un poquitín, la velocidad de nuestra batidora para conseguir que se nos quede más emulsionada. En este momento tenemos ya lo que sería la batidora directamente homogénea. Si queremos enseñarle un poquito más de colorante, podemos hacerlo ahora, vale, para ver si directamente nos coge un poquito más fuerte, etcétera. Esto ya dependería del uso que vamos a utilizarlo. Le ponemos, veis, un poquito de colorante en una esquina, vale, que hemos puesto aquí y directamente volvemos a emulsionar. Batimos bien y ya tenemos directamente lo que sería una crema de mantequilla, vale, con una textura idónea para cualquier tipo de utilización. Esto lo podemos meter en una manga o directamente usar con una cucharita para rellenar macarons, para decorar cualquier tipo de tarta, para cualquier tipo de galleta, etcétera. Lo metemos en una manguita o en un cono, de hecho, de los de papel, y con esto decoraríamos, sobre todo, lo que hemos utilizado suele ser el acud case, vale, directamente ponemos esto, decorado con cualquier tipo de azúcar de colores, algún tipo de confeti, etcétera, y lo que tiene es dar mucho, sobre todo mucho colorido, vale. Bueno, pues después de esto, a hacer nuestras cookies.